Hola familia, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video Un video nuevo Y en esta ocasión Que alguien adivine en dónde andamos Mi hermanita Miriam va a adivinar Porque todo aquí anduvo Pues claro pues, pero lo dudo que adivine Si no adivina ahorita, no adivina ya Al contar tres, uno, dos, tres Va que no adivino, ajá, no adivino va Vaya pues y se adivinó Está bien entonces, que haya adivinado Pues aquí estamos nuevamente con un nuevo video Y anda esas papayas que ya van a estar buenas Le hemos puesto trinquete ahí para que pueda Para que pueda detenerse el palito de papayita Mire porque si no se iba a caer Se iba a chocar El chipe va a chocar Va a chocar allá Pues aquí compartiendo un video más En esta ocasión Ya se nos dé la oportunidad De grabar a por aquí Ceci Que está con una sonrisa De cien a cien ahorita Mire pues Bueno, a lo que vamos Como dicen verdad Al grano Otra opción Cuando le dicen Arrecho O como que A lo que vamos O sea Como dicen Vamos a que se golpeó Y cuando me golpeo No me duele No es que me agarra chistes Mire ese tamarindo extranjero Mire Del redondo No 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 es del redondo No Redondo Te ves redondo Ramiro ¿Por qué? No sé así Saludes para don Ramiro No hombre No es nadie Así es el bicho Yo creía que don Ramiro estaba saludando Pues sí vamos a Si se acuerdan La negra tenía Dos hijas Una mayor Y la menor Entonces La que se llama Tosca Este Andaba con novio Ajá Entonces Me dijeron Que la Esterealizara Creo que me dijeron Ajá Ajá Sí, sí, sí Ese fue el ¿Cómo se llama? El consejo Que me dieron Pero digo yo Si hago eso Nunca va a saber Que es mamá Ajá Así que dije yo Primero mejor Que tenga un parto Y luego pues Ajá Sí, sí, sí ¿Verdad? Y así Ya van a entender Lo digo Porque para que no Van a decir Que uno no cuida Los chuchos Y todo eso ¿Verdad? Así de que por eso La negra Sí, ella No Ya tuvo mucho Ya Así que Ya no Así que La tosca Ya chineó O sea Ya tuvo Para que Porque hay niños Que ven videos Y no Que no vayan a A restringirnos Los videos También Así de que Tuvo Cuatro cachorritas Y están Bien preciosas Así que ahora Les voy a mostrar Y vamos a dejar A los suscriptores Que le pongan Nombres Van a ser Cuatro nombres Que vamos a Porque Esto no lo voy a regalar Firolai Uno Dos Tres Y cuatro Se van a llamar Yo lo voy a A No se los vamos a regalar A la toca Y mire Donde hizo su nido Ella Que ven Mira donde hizo su nido Esto se lo he puesto Yo Porque Para que No le de Son Miren 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 Que 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 Ve No Ojo Es blanquito Se mira Que da vuelta Ahí Ay De que Preciosura Ve Los demás No se miran Porque son Negros que si ve otro suyo vamos a ver mire ve que ven ahí tosca tosca mire que preciosa se ve mire esta un oculto o sea que no tiene cola y supuestamente son hijos de chipi pero chipi no es cola cuta y entonces le metieron gato polio mire ve y todas son hembritas y ella es bien cuidadosa aquel que esta ya de naricita ese que esta encima del cafecito es que esta sacando la lengua es la cutita ah de verdad la cutita la cutita miren ve que precioso se ve se ven bonitos a esa cafecita le digo yo dulce de leche dulce de leche así es el dulce de leche tú y póngale entonces tenga voy a ver si me da uno ¿me prestas jugo o no? tosca ¿tienen? quiero ver viernes viernes, sábado tienen cinco días de nacido cinco villitas y miren las manotas las cebolletas miren pues escutita escutita miren las grandes manotas ve estos van a ser grandes ese que estaba más cerquita así que ya ya no los alcanza ya no están adentro esta una que está mire que él quiere que lo agarre mire ahí viene ahí viene y ese es más grandecito mire este es otro mire 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 más chato como que si fueran hijos de la negra así se ve mire la manota este no hace su colita normal mire igual que la abuela la negra este es el más grande quizás es el primero así se ve que está bien grandecito fíjense mire que él ya sabe que para acá es la salida si ah hoy si puede meter el teléfono si no creo para que lo vean más bien vamos a ver por aquí miren no pues vamos a hacer esto permita momentito aquí y y hasta el otro vean vean como ha hecho la cueva la tosta mire hoy en verano no es problema que la cueva en el invierno si es complicado si en el invierno si porque en el invierno se puede llenar de agua ajá así que ahí estamos conociendo las cuatro cachorritas de la tosca y mire bien cabalito hizo la cueva mire si aquí a nosotros le hemos puesto estas latas para que no le de mucho sol y mire pues ya vienen para afuera mire yo sé que a alguien se le va a antojar tocar estos perritos mire el cafecito está bien panzón mire si ese es el más pechito quizás fue el último quizás fue el último y mire que ya está bien tranquilito vamos a quitarle la luz no hace que les lastime hoy vamos a arreglar el nido como está ya poner como estaba y puede entrar bien así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes querida familia un vídeo más en esta ocasión pudimos darnos cuenta verdad de los cachorritos de la tosca así que ahí siempre recordando le presta gracias a todos por estar siempre pendiente de cada uno de nuestros vídeos saluditos muy especiales para todos querida familia pues y nada más decirles que que más les podemos decir ahí siempre verdad invitándolos que vean nuestros vídeos que se suscriban que activen la campanita y pues a veces subimos solamente dos vídeos al día pero la mayoría de veces son tres vídeos al día así es que saluditos bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo vídeo